Continúa conmocionado tras la repentina partida de Magda Rodríguez, reconocida productora de Televisa. Nicola Porchela guarda los mejores recuerdos de ella. Fue inesperado porque no era que ella estaba enferma, algo fue a la noche o a la mañana. Magda era una productora top, era cuando yo iba a Televisa y sabía que le decían las midas de la televisión porque todo programa que ella tocaba lo convertía en oro, era trabajar con ella, era una cosa de locos. Y al comienzo sentía que me hincaba mucho, que me pedía mucho y decía por qué. Y de mi cuenta que ella pide al que siente que le puede dar más. Y comencé a crecer, comencé a ser el Nicola que era hace muchos años acá en Perú, que lo había perdido de repente por tantas cosas. De hecho nos revela que ya habían coordinado su retorno a México para participar en un nuevo proyecto. A mí mucha gente me dijo, ah no regreses a Perú, es retroceder. Para mí regresar a Perú no es un retroceso, Perú es mi casa. Si se presenta una oportunidad, un proyecto en el cual me siga haciendo crecer, creo que ya pude internacionalizarme, creo que hice una buena tarea. Yo tenía planes con Magda, ella me había propuesto algo, lamentablemente pasó esto. Y todo está en manos de Dios, Dios por algo hace las cosas y de repente me tengo que quedar acá o de repente otra persona me llama eso. De verdad que estoy muy tranquilo, ahorita uno va madurando, va creciendo, ya de verdad que estoy con otra mentalidad. Vivir solo también te hace cambiar muchas cosas, trabajar en otro país. Son constantes las preguntas sobre su posible retorno a Esto es Guerra. Por Chela se pronuncia al respecto. No he tenido acercamiento con nadie, no me han llamado, no me han dicho nada, simplemente hablamos unas cosas. Yo creo que Esto es Guerra, ahorita está completo. Si Pitre en algún momento me dice, Nicola, necesito que entres una semana o un mes, dos meses, un año o dos años, necesito que me ayudes en esto. O estoy cambiando el formato y se necesita que entre alguien antiguo. Bueno, vamos para adelante. Yo siempre he dicho, yo voy para adelante. Yo quiero ver Esto es Guerra siendo el número uno.